Son palabras del alma. ¿Está el alma hecha de palabras? ¿O sólo habrá palabras en los bolsillos del alma? Y las palabras del alma son palabras que gritan o palabras que callan. Todos sabemos que el alma no puede verse. ¿Será porque las palabras callan o sólo callan para no descubrir el alma? Palabras y más palabras. Palabras en mi cabeza, palabras en mi boca, palabras en el alma. Musa de la palabra. ¿Pero dónde viven las palabras? ¿Las palabras llueven o nacen de las semillas? ¿Las palabras tendrán dueño? Y si tienen dueño, ¿quién es más dueño de ellas? El que las dice, el que las dibuja, o aquel que baila y baila en palabras. ¿O sólo se hace dueño el que su significado comprende? Palabras y más palabras. Palabras que saltan. Palabras que gritan. Palabras que ruedan. ¿Quién existió antes? ¿El hombre o la palabra? Y dicen que el pensamiento es palabra que anida en el alma. Y el hombre sería el reflejo del alma. Y si fuera verdad, no hay más que pensar. Sólo sentir las palabras del alma. Las palabras juegan, salgan, gritan, ruedan, cantan, no se enredan en los diccionarios. Andan por los mapas, los abecedarios, salgan en los diarios contando mentiras. Y si nadie los mira, caminan desnuda, te llenan de duda. Con dobles sentidos, con cielos prohibidos, con verdades mudas. Las palabras de los viejos cuadernos, inventan infiernos y más consonantes. Y en las bibliotecas de húmedos estantes, y en libros eternos, sucios y olvidados. Mírame en el gobierno, mírame al pecado. Y hacen equilibrio, sin ningún objeto, entre los sujetos y los predicados. Saben el secreto, que duerme guardado. Hablan lo callado, que abra cadabra. Y ponen en hogar, la broma macabra. De nombrar la soga, en casa de horcado. Oscura fortuna, momentos bellaces. Y sin culpa alguna, por las cicatrices. Luego se desdicen de lo que han jurado, de lo imaginado, de lo que no dicen. Las palabras rodan por los arrabales, pierden los modales, se vuelven rufadas. Allí donde todas las cantas son pardas, resuenan odiosas, se vuelven triviales. Y un día impuntuales, llenan por sorpresa, para alborotar, con tu pobre cabeza. Con altas proezas, con saltos mortales, las palabras rodan por los arrabales. Las matas son pardas, la spunanidad. Las palabras retrasan, gritan ruedas, cantan o se entrenan, en los diccionarios. Andando los matas, los abecedarios Contando mentiras, salen en los diarios Si nadie las mira, no caminan de estudas Te llenan de todas, con dobles sentidos Con cielos prohibidos, con verdades puras Y formas que abunden en el mundo entero Siempre nos confunden, si dicen te quiero Y siempre nos matan, si dicen te olvido Y nos arrebatan, si dicen te espero Somos prisioneros, si dicen te extraño Y si hacen mucho daño, si dicen me muero Es un agujero sin patria y sin Dios Si dicen adiós, si dicen adiós Es un agujero sin patria y sin Dios Si dicen adiós, si dicen adiós Si dicen adiós, si dicen adiós Palabras Palabras en mi cabeza Palabras en mi boca Palabras en mi corazón Palabras que siemaron Palabras que ruedan Que salgan Que trepan Bienvenidos a la presentación del libro Palabras en mi corazón Palabras del alma Palabras en mi corazón Palabras en mi corazón Palabras en mi corazón Palabras en mi corazón Palabras en mi corazón